Miren, volvimos a casa, volvimos a casa, Juancito. Gastor, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, está Leo Miami Sporting. Mirá acá, venimos con los niños. Vamos, Milachi, tata, mirá. Vamos todavía, eh. Vamos yendo para allá. Vamos que hoy ganamos, en el nombre del señor, eh. Y Lumi, ¿a dónde fue? Comiendo un hot dog. Vamos, vamos, tata. Vamos allá. Volvimos a casa, hermano. Ahora Mati no me quiere comprar. ¿Cómo? No, no quiere ahora. Pero I told you. Tengo más hambre que Chavo. Tumbe. Bendiciones. Hola a todos. Estamos comiendo hot dog. Son muy apetitosos. Hoy juega el Inter versus Puebla, eh. Por la League Cup. El campeón no juega porque está lesionado. Pero juega el Inter, que acá está. Dame un poquito de mayonesa, a ver. Hoy, me hambre. Tema. Tema, tema. Me hambre. Hubo. vamos que hoy juega el Inter ¿eh? ¿cómo salimos hoy pa? estás en vivo que gorrita Juan Romero ¿eh? ¿cómo salimos hoy pa? 3 a 0 ¡vamos! y si empatan vamos a penales también si empatan hay penales hoy ganamos hoy ganamos papá viste la camiseta nueva la verde del Inter está buena me gusta es en honor a los Dolphins de Miami que es el equipo de la NFL de fútbol americano le dijiste a la gente una nueva metodomía mirá, me amo pastor ¿la nueva qué? la nueva metodología metodología a ver qué regalan acá ¿qué hay de regalo? ¿qué hay de regalo? tarjeta roja para el pastor amarilla amarilla y roja para vos dale, vamos el curso del logo este el que está haciendo el libro escaneas aquí y te registras para que hagas un viaje completamente pago no tienes que comprar nada dale, me llevas de donde no, no puedo por nada vamos seguimos la previa pastor vamos, vamos vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, rosa y negro. Hoy con toda la familia, pastor. Hoy viniste con toda la familia, faltó la pastora. Hoy está predicando la pastora. Dando una bala sugerente la vi conectada ahí, número uno. Bien ahí. Pero bueno, trajiste alumna. Sí, pero sí, la número uno, alumna de la cámara. Oye, como me gusta la remerita verde esa. ¿Te gusta la remera verde? No, no te gusta uno. Hay un par, viste. Es bien gringa esa parte. Bien dolphin también. Bien dolphin, claro. Empiezan ahora los dolphins. Bien gringa, bien dolphin. Es que vamos porque si no nos agarramos nuestro... A ver si hay rampa acá. Si querés yo lo agarro y digo. No, no, vamos. Estamos siguiendo la previa del pastor. Va con su familia. Mano derecha. Mucha camiseta argentina estoy viendo, eh. Ya no me llamás más. Ya no me llamás más, eh. No, pastor. No, pastor. Vaya a las chicas que salen, hijo de puta, no. Vamos, ya no ya conozco también. Hijo de puta, te digo bien ¿Te vengue algo? ¡No! ¡Yo te vengo a este! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papá? Ahí está en vivo, paleo para deporte Este número uno, este número uno ¿El número uno qué es este? Este número uno, estás loco, vos Este acá, eh, corazón Cuidate, ¿qué es corazón? Cuidate, este número uno Dale, vamos, va Cuidado, que pasito, la vida Vimos Copa América, va para Argentina Vimos la uno, vamos Leo Es número uno, eh Vení, vení, vení Pará, pará Eh, Fran, vení, vení Va El patrón El patrón No, la compra está un placer El patrón está un placer El patrón está un placer No, el patrón está un placer ¿Venga, el patrón? No, no, mi mamá Vámonos, 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 vámonos... Vámonos, vámonos... No, 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 no... Mejor depende de una opamita, que no dormís... Así... No, la otra me... No, no, la qué tal, la otra... Vámonos, está bien... ¡Vámonos, venis a la chica! ¡Vámonos, venis a la oración! ¡Eh, venis por el pastor, vení con el pastor! ¡Vámonos por el pastor! ¡Vámonos por todas las chicas! ¡Vámonos, venis por esta foto, Juan! ¡Esto es inmortal! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá el nombre del pastor! ¡Mirá! ¡Mirá el nombre santo de Jesús! ¡Amén! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, pastor! ¡Vení! ¡Vallita, vení! Sí, venimos. ¡Qué lindo volver acá! El pastor de las multitudes. ¡Qué lindo volver acá! Ojalá que no pase, pero si el Inter llega a estar en primer tiempo mal, se venía el segundo tiempo a alentar en la tribuna, ¿no? ¡Ah, pero amor!